La perdí. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué no podés? ¿Qué no podés? ¿No es un beso de reconciliación esto? No, es un beso de despedida. Me encantó todo lo que dijiste Juan Domingo, pero yo no te puedo perdonar. No, 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 estoy arrepentido, en serio. Dejame que, dejame que hago lo que tenga que hacer. Decime qué tengo que hacer y yo lo hago. Es que no hay más nada que puedas hacer, ya está, es tarde. No es tarde, hay tiempo, si hay demor hay tiempo. Podemos, los dos podemos, podemos, podemos recuperar todo. Es que... ¿Qué? Yo no te perdono, Juan Domingo, no puedo. ¿Cómo no me perdonas? Yo te amo, no me amás, no me amás. Lamento mucho que yo hasta terminaba así, pero... ¿Qué? Yo no soy la responsable de esto. No. Y era obvio, querido, que esto no iba para ningún lado. Esa es tu manera de levantarme el ánimo. Pues, escuchá, lo que te quiero decir es que... Si vos querés recuperar a esta chica, ¿sí? Nada, vas a... Estás complicado, ¿viste? Vas a tener, no sé, no sirve que te vengas con un parlante a gritar, te amo, te amo. Vas a tener que trabajar. ¿Qué? ¿Qué tengo, qué tengo que hacer? Bueno, no sé, la verdad que no sé, no se me ocurre. Yo te puedo ayudar. No te cobro nada esta vez, señor.